Hola amigos bienvenidos a un nuevo video tutorial en el cual quiero mostrarles cómo recortar un comentario que nos haya dejado un suscriptor en uno de nuestros videos para guardarlo como imagen y posterior a esto subirlo en uno de nuestros videos para mostrarlo entonces vamos a ver rápidamente voy a entrar a mi canal de youtube y voy a buscar un video para recortar el comentario listo vamos a entrar a este vídeo vamos a un nuevo video tutorial voy a pausarlo y voy a bajar a los primeros comentarios entonces vamos a suponer que queremos el primero el del señor rudy ortega vamos a copiarlo y guardarlo para subirlo en nuestro video si les interesa vamos abriendo pine para hacer el proceso entonces es muy fácil abrimos la aplicación pine y ahora vamos a tomar una captura de pantalla de los mensajes obviamente tiene que verse el comentario que queremos cortar si no saben cómo hacer un pantallazo aquí arriba les voy a dejar un video pero es algo muy sencillo listo ya tomé la captura de pantalla ahora vamos a pegarla en pine con control b y aquí la tenemos ahora solo queremos el comentario del señor rudy vamos a dar clic en esta opción que dice seleccionar vamos a dar en recortar y recortamos el comentario como nosotros lo queremos entonces si lo queremos hasta acá si lo queremos todo eso depende de ustedes entonces digamos que yo quiero el comentario hasta acá ahí listo eso es lo que vamos a guardar como imagen para subirlo a nuestro video listo una vez en las líneas seleccionadas nos vamos nuevamente donde dice recortar damos clic en recortar y ya tenemos el comentario de nuestro suscriptor para subirlo a nuestro video ahora simplemente le damos clic en archivo guardar como seleccionamos la carpeta donde queremos que quede guardado en este caso voy a colocar el escritorio acá coloquemosle comentario bueno lo que ustedes quieran colocarle y importante aquí debe estar donde dice tipo debe estar en png o jpg como ustedes lo deseen a mi me gusta más en jpeg pero si lo quieren dejar en png no hay problema recuerden lo tienen que dejar en jpeg o png para que quede guardado como imagen eso es muy importante entonces yo le voy a colocar que quede en el escritorio le doy clic en guardar y reviso el escritorio que esté la imagen entonces acá está la abro y ya está ahora subirla en el editor de videos es muy fácil es como subir cualquier imagen la colocan en el minuto que quieran del video y le colocan la animación que quieran para este comentario listo amigos como vieron es algo muy fácil espero que les sea de gran ayuda muchas gracias por ver este video no olviden suscribirse al canal regalarme un like y nos vemos en un próximo video tutorial chao chao amigos